¡Muy buenas tardes, usuarios y usuarios! Bienvenidos a su programa Trinchera Revolucionaria. Una vez más agradeciéndole a Dios Todopoderoso por permitirnos nuevamente estar hoy frente a sus televisores. Agradecerle a toda esa militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran pueblo patriótico, los consejos comunales, las UECHE. Bueno, estamos finalizando una de las semanas de mayor fervor y lealtad hacia nuestra revolución y que fue demostrada el día 5 de marzo, cuando homenajeamos el segundo año de la siembra de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías a nivel nacional. Y eso sirvió justamente para que uniéramos todos los revolucionarios en la fuerza para continuar esta batalla de la cual, bueno, hoy en día se está ya poco a poco cerrando, se les está cerrando la fila a la gente de la oposición. Y eso es justamente lo que nosotros en los revolucionarios debemos buscar. La unidad revolucionaria dentro de todos los partidos de izquierda, dentro de toda la militancia de cada uno de los partidos del gran pueblo patriótico, con nuestros amigos y compañeros de lucha, la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes volvieron vivo. El día 5 de marzo se rindió un homenaje, un tributo, que en muchos corazones había dolor, que en muchos compañeros, camaradas, lloraron, lloramos. Eso no hay de negarlo. ¿Por qué? Porque existe dentro de nosotros ese amor patrio, ese amor que nos enseñó el comandante Chávez y que hoy en día nos llena mucho más de fortaleza, porque el llorar no significa debilidad, todo lo contrario. El llorar significa la fortaleza que tenemos cada uno de nosotros, para poder ir desprendiéndonos de esos sentimientos que llegan a nuestro corazón. Y que hoy lo digo, el día 5 de marzo, muchos compañeros en ese acto no aguantaron las lágrimas. Y bueno, eso denota lo que es el amor hacia el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Fría, quien físicamente partió de este mundo, pero que dejó dentro de cada uno de nosotros un guerrero, una guerrera, para continuar en revolución. Bueno, señores, este mensaje fue iniciando, ¿no? Justamente iniciando porque el día de hoy estaremos hablando tanto temas a nivel de lo que fue la actividad o el homenaje que se le hizo comandante Luis Rafael Chávez Frías, el 5 de marzo, como también estamos, bueno, apenas, como quien dice, llegando. Estamos calenticos de haber llegado a la gran reunión que se dio a nivel nacional con 11 partidos de la revolución. Estuvimos en el gran congreso de partidos políticos patriotas, el gran polo patriótico en el cual se dio la unidad, el fortalecimiento, la lealtad y sobre todo el apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro y que eso va a ser cierto de que de ahora en adelante se vienen muchas cosas nuevas dentro de la revolución. Ya el comandante, nuestro comandante Nicolás Maduro lo dijo en cadena nacional, estaremos revisando el manifiesto que hicimos del gran polo patriótico para conjuntamente llevarlo a cabo con nuestros compañeros y hermanos de lucha del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes también participaron en ese gran congreso. Y bueno, vamos entonces una vez calentando motores con nuestro primer video. Estuvieron los compañeros revolucionarios y revolucionarias, guerreros, guerreras, combatientes el día 5 de marzo haciendo una actividad en la Plaza de Libras que a su vez también ese mismo día 5 de marzo llevaron a cabo una gran marcha, una concentración, una caminata de la cual muchos quedaron sorprendidos. Hay que decirlo, mucha gente de la oposición ya se nos ha acercado, ya nos ha dicho de que quedaron sorprendidos con esa marcha, esa lealtad de un pueblo que aún está ahí y que nunca, pero nunca, escuchen bien dirigentes de la oposición, nunca se han ido de la calle. Siempre hemos estado, el pueblo revolucionario siempre hemos estado en la calle. A diferencia de la dirigente de la oposición, quienes hace 8 días justamente llamaron a una marcha que de verdad da pena ajena. Se contaron aproximadamente unas 23 personas, inclusive muchos compañeros y camaradas enviaron los videos, nos enviaron las fotos, que bueno, esperemos que la gente de la oposición, que tienen también un trauma de televisión en este canal, pues muestren esas imágenes y digan qué fue lo que sucedió o será que acaso les da pena decir que ya el pueblo no les camina. Esa es la verdad, el pueblo lo que quiere es progreso, progreso, a diferencia de la revolución, quienes marcharon, ¿por qué marcharon? ¿O por qué marchamos? Marchamos y llegamos a ese sitio por amor, por amor a la revolución, por una lealtad a nuestro comandante eterno. Y justamente el día 5 de marzo que se realizó esa marcha y nosotros tenemos acá las imágenes en las cuales, bueno, esperemos que ustedes la disfruten, ahí se van a ver muchos compañeros y camaradas del municipio de Bolívar. Veamos entonces el primer video de la tarde de hoy. Entre miseria, hambre y desolación, en el fango alguien plantó una flor, un tal Bolívar le dicen el libertador, el libertador. Gritos de justicia, tierra y libertad, vuelven a resonar en Sudamérica. Ha comenzado una nueva revolución, y esta vez avanza con convicción. Resforma grave, injusta redistribución, sanidad, cultura y buena educación, respeto y dignidad al indígena, al indígena, socialitario, a la privatización. Métoras laborales para el trabajador, lo que la tierra ofrece desde la población, contra la oligarquía y el explotador. Y una guerra de medios manipula la verdad, señale los dientes a la cara al tío Sam, sin dar un paso a otra más. Adelante comandante, monte al frente con honestidad, comienza amanecer en Latinoamérica. Pago firme hacia adelante, pisa fuerte y con rotundidad, cuando un pueblo se sabe a organizar, es un pueblo sabio y libre. ¡Azobre! Les rescate en la perfección, se avanza el caminar, cuando se tiene ilusión. Les rescate en la perfección, se avanza el caminar, cuando se tiene ilusión. Una guerra de medios manipula la verdad Un señal de los dientes a la cara al pioza Sin dar un paso atrás Adelante, comandante, monte al frente Con honestidad, comienza a amanecer en Latinoamérica Paso firme hacia adelante, pisa fuerte con rotundidad Cuando un pueblo se sabe a organizar Es un pueblo sabio y libre Oh, aires de rebelión Aires de rebelión En Latinoamérica Oh, tiempo de transición Tiempo de transición En toda América Adelante, comandante, monte al frente Comandante Oh, de última América Paso firme hacia adelante Pisa fuerte, comandante Oh, de última América Bueno, excelente video Realmente muy felices Y felicitar a todos aquellos quienes estuvieron ese 5 de marzo Ahí haciendo presencia Demostrando su lealtad con la revolución Demostrando su lealtad al legado de nuestro comandante Y de Rafael Chávez Frías Y de nuestro comandante también Presidente Nicolás Mauro Moro De verdad, felicitar a toda esa gente que estuvo ahí A los organizadores Al gran pueblo patriótico Ahí vimos en las imágenes Estuvo la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela Estuvieron las UCH Estuvieron los consejos comunales Estuvieron las diferentes instituciones Tanto civiles como militares Observamos ahí A nuestro Sargento Mayor Que próximamente Nuestro teniente Omar Leal Un saludo a la milicia Bolivariana desde acá Un soldado más De la milicia Y que bueno Haciendo presencia Desde la milicia Bolivariana Y todos los componentes militares Que hacen vida En la zona de frontera También observamos Ahí al coronel Que está al frente Del aeropuerto Santo Domingo Y Del aeropuerto de San Antonio De Táchira También vimos ahí El compañero Victorio Cárdenas Del SAIME Que bueno Ha venido haciendo presencia Constante En los diferentes Escenarios No solamente En los actos políticos Sino que ha estado También haciendo presencia En el área social En los consejos comunales En las diferentes instituciones Ejerciendo pues Su labor Por la cual fue encargado Que fue El SAIME Que bueno Desde aquí Un abrazo a los compañeros También estuvieron ahí Bueno La gente De la UPB Vimos ahí también Gente del PSD Y por supuesto Nuestros compañeros Camarás combatientes Los Tupamaros Que desde aquí Un gran abrazo Porque hemos siempre Dado la batalla En todos los escenarios Que nos coloquen Siempre hemos dado la batalla Y ese es nuestro deber Ser como revolucionario Como Tupamaros Ahí estuve el compañero River Durán Estuve el amigo Enrique de Pablo El amigo Jaime Parra Jennifer También Jennifer Cárdenas Mi esposa Le también estuve ahí Participando Y que obviamente Todos como hermanos Todos como grandes Revolucionarios Haciendo Lo que nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría Siempre ha pedido Unidad 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 Y bueno Ese es el ejemplo Unidad Bueno que la mensajería Esto comienza a llegar Un saludo a todos ustedes Señores quienes Constantemente No dejan de escribir No vamos a leer aquí Un rápido mensaje Porque la semana anterior Se nos quedó Gran cantidad de mensajes Sin poder leer Le digo Al factor tiempo Ajá Por acá me dice Chávez vive En nuestra conciencia En aquellos que Seguimos su legado El real No el de parásitos Que se afincan En su nombre Para cometer fechorías Chávez vive En este pueblo Que tanto lo ama Y por eso Más que nunca Debemos aferrarnos A su pensamiento Para sacar Adelante A nuestra amada Venezuela Bueno tremendo mensaje Que nos envían por acá En el cual Bueno hay que hacer Una pequeña reflexión Y hacer ese llamado ¿No? Aquellos dirigentes Quienes Se visten de rojo Para simple y llanamente Aprovecharse De la oportunidad Pero en ningún momento De revolución Nada Por eso es que Hay muchos que dicen Por ahí Que se visten de rojo Pero no tienen ese sentimiento Patrio de la revolución Poco a poco Con la inteligencia popular Lo vamos a ir identificando Porque debemos nosotros De la revolución Iniciar desde nuestras casas Esa limpieza Donde haya un revolucionario Que tenga un cargo De dirigencia Punta de lanza Que lo esté haciendo mal Inmediatamente Camarada Mire Aquí estamos Al frente Con la trinchada revolucionaria Ajá Por acá Quise Quise escribir De haber vivido En tiempo de Chávez Pero rectifiqué mentalmente Porque considero Que seguimos Viviendo Esos tiempos Muy buen mensaje También Y los mensajes Obviamente Por acá también Nos está llegando Mensajes de nuestros amigos Y compañeros La gente de la oposición Que bueno Para ustedes Un abrazo Sobre la oposición Realmente Este programa Este espacio Para que no se sienta Pero abierto Para que ustedes Vengan hacia acá también A darnos Que cosas buenas traen Porque no Eso de cada rato Que no Que eso es lo malo Que esta dictadura Que ¿Cuál dictadura? Si son ustedes Los primeros Que se benefician De las cosas Del gobierno Son ustedes Los primeros Raspa cupos Son ustedes Los primeros Que van a sacar Dolas de caíl O sea ¿Hacia dónde vamos? Hay que revisarnos Nosotros primero Cuando llegan La misión de la misión Viviendo Son ustedes Los primeros Que vienen a aparecer Entonces No son cosas Para ofender Que yo estoy diciendo Sino cosas Para que ustedes Recapaciten De lo que ustedes Escriben O de lo que ustedes Hablan en la calle Ah bueno Por acá Un saludo El camarada El diputado César Vero Hermano Que está Sintonizado Con trinchera Revolucionaria Un abrazo Hermano Bueno Por acá También un saludo Revolucionario El camarada El movimiento Tupamaro Municipio Del líder Hermano Tupamaro Presente Y consecuente Por acá También nos escriben Hoy Hay un cineforo En Palotar En honor Al comandante Hugo Rafael Chávez Presentamos Un documental En la casa Comunal Corrijo En la casa Del PSUV O la casa De la comuna En Palotar Hoy 6 de la tarde Estarán dando Un cineforo A toda esa gente Palotar En invitarlos A que Estén ahí pendientes Fui Sintonía Juventud Municipio Del líder De trinchea Revolucionaria El amigo El gato Hermano Un abrazo A usted A toda su familia Otro luchador Consecuente El famoso Y conocido Gato Le decimos Así cariñosamente Bueno señores Vamos a ver Rápidamente Un video En el cual Bueno Este Con relación Al congreso De partidos Políticos De gran pueblo Patriótico Nuestro presidente Nicolás Maduro Estuvimos ahí 11 partidos De la revolución Como le dije En ese momento Y que Uno de sus mensajes Hacia El polo Patriótico En los diferentes Estados Municipios De nuestro país Es el agradecimiento Por la lealtad Vamos a ver ese corto Pero muy nutrido Mensaje Veamos ese video Y en estos días Cuando mañana Cumplimos dos años De la partida física De este gigante De la historia venezolana Nuestro comandante Hugo Chávez Yo puedo decirlo Gran polo patriótico Hermanos y hermanas En dos años El gran polo patriótico Lo que ha dado Es muestras De lealtad Suprema A la idea De la patria De Chávez Y hoy El gran polo patriótico Está más unido Y fuerte Que nunca antes Dos años Gracias gran polo Gracias hermano Gracias hermana Que viva el gran polo patriótico Que viva el gran polo patriótico Unidad 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 Y que justamente Más que nunca Debemos estar muy unidos Tanto como lo hemos estado Como lo vamos a continuar fortaleciendo Ya que se acercan Este es un año electoral Este es un año decisivo Y ya comenzaron Vuelve a aparecer Algunos representantes O dirigentes Que nunca habían aparecido Entonces Ojo pelado con eso Ojo pelado con eso Gente de la revolución Militantes Porque nuestro pueblo Tiene que buscar gente nuestra Gente de la zona de frontera No es posible De que A nivel histórico Han pasado diputados De la zona de frontera Y se han visto Pero pasaron Fíjense ustedes En el caso Del dirigente actual O corrijo Del diputado actual Por zona de frontera Lomano Flores El cual la gente De la oposición Montó Y pregunto yo ¿Cuántas veces Hemos visto Ese diputado Aquí en la frontera? El día que vino Oscar Voto Y si acaso El día que vino María Corina Machado Del resto Se ha sido Nunca más Habido por acá E imagino yo E imagino yo Que ahorita Comenzará también A traer Más dirigentes De Caracas Pero de parte De la revolución Debemos tomar Conciencia De que necesitamos Dirigentes nuestros Gente de la población De zona de frontera Y por si acaso Les digo De una vez Que no estoy esperando Ningún tipo de cargo Político No tengo ningún tipo De compromiso Con nadie Ni matrimonios Con nadie Políticamente Que quede Claro eso Sino que es El llamado A la conciencia A que no podemos Continuar cayendo En debilidades Que lo cual Nos ha llevado Es a la derrota Entonces Ese llamado Porque yo les digo Ahí El 5 de marzo En ese acto político Porque es un acto político Un acto De honor Un acto De lealtad Se vieron ya Algunas caras Que no se habían visto Hace mucho tiempo Y que presumimos Y que esperamos Y pedimos a Dios Que no se postulen Porque realmente Se necesita Gente del pueblo Gente preparada Gente nuestra De la zona de frontera De los diferentes municipios Que hacemos vida En la zona de frontera Se necesita gente Que le viva A la frontera Para que realmente Nosotros tengamos A quien dirigirme Bueno señores Vamos a ver Entonces por acá La gente Vamos a leer los mensajitos Para que ustedes vean Por aquí nos dice ¿Qué celebra La escasez Y la cola Que hay para hacer Compras en el mercado? El chavista Está acabando Con Venezuela Bueno señores Señor o señor Nosotros no estábamos Celebrando Nosotros estábamos Haciéndole un homenaje De amor y lealtad Cosa que ustedes Desconocen Porque es que ustedes Ni siquiera Han tenido un líder Nunca No tienen un líder No tienen a quien seguir Dentro de la posición Entonces es obvio Que a ustedes les cause Malestar Incomodidad Ver al pueblo Revolucionario En la calle Demostrando un amor Demostrando lealtad Y que nos mantenemos Firmes Pese a las circunstancias Que dirigentes De la oposición Están colocando A nuestro pueblo Por acá Otro me dice No se ve tanta gente Como usted dice No yo no dije Que se veía tanta gente Yo dije Que estábamos impresionados Con la cantidad De personas Que habían salido A comparación De la propuesta Que hicieron Los dirigentes De oposición Hoy hace ocho días Donde salieron Solamente 23 personas A marchar En la población O en el municipio Y que nosotros Pues obviamente Por no decir Mucha cantidad Pero lamentablemente Pues usted no salió De ahí Y pues desconoce Lo que sucedió ¿No? Ajá Por acá me dice A ver camarada Saludos Muy buen programa Chad De vida Hermanos Esa es la actitud Chad De vida Y la lucha Sigue La patria Estamos justamente Desde acá Mantendidos en trincheras Y ustedes ahí Desde sus trincheras Sus diferentes trincheras Haciendo patria Vamos a ver entonces Rápidamente Lo que nuestro Comandante eterno Hugo Rafael Nuestro líder político Nos decía Con relación A esta guerra económica Que no es de ahorita Esta guerra económica Viene de cuatro O cinco años atrás Pero que hoy en día Está más cruda Motivado A muchos factores Entre ellos Entre ellos El diferencial cambiario Que fue una De nuestras propuestas Y que fue llevada La semana que Tiene transcurrida En Caracas A nuestro presidente Nicolás Maduro Por parte del Gran pueblo patriótico Para que revisen Ese diferencial cambiario Que el cual Hoy 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 Sábado Está En un 0,09.5 Céntimos de peso Imagínense ustedes Esa barbaridad Y que nosotros No les digo Elevamos esa propuesta Elevamos esa queja Esa situación Que se está presentando acá Que es el foco O la raíz De todos los problemas Pero que ninguno Ningún dirigente De la oposición Ha salido A la calle Y la señora Que me dice Lo de las colas Déjeme decirle Señora o señor Que en el municipio De Olívar En el municipio Se llama De los supermercados Exigiendole Que termine Las colas Que saque Los productos Que vaya a revisar Que esté él al frente ¿Dónde están? ¿Dónde están los alcaldes? De la zona de frontera ¿Dónde están los concejales? ¿Quiénes son las autoridades civiles? Ah Es que la oposición No lo va a hacer Señores La oposición no lo va a hacer Es muy fácil Echarle la culpa Al gobierno nacional Veamos ese video Para que todos Recordemos Analicemos Y a su vez Desde su casa Ustedes pueden Ir descubriendo la verdad Veamos ese video Pero no hay ni un solo vocero De la oposición Ningún partido político Vocero De fe de cámaras Conce comercio Esos grupos Que le Le declararon La guerra Al pueblo La guerra económica Y yo salgo al frente Y la acepto Como lo dije ayer No dicen nada Y los pocos Que salen es A acusar al gobierno De ser responsable Del dólar Que llaman ellos Permuta De ser responsable De lo que ellos diseñaron Mil mecanismos De acaparamiento De corrupción De lavado De dólares Contrabando De dólares Contrabando De alimentos Etcétera Ellos son los culpables Hay países Que tienen Y yo me los he topado Conozco Personas Grandes Empresarios En otros países Que son Burgueses Pero forman Parte de una Burguesía Nacional Como la llamaba Vladimir Lich Lenin Orgullosa De ser De ese país Que invierten En su país Que apoyan Al gobierno Sea de derecha O sea de izquierda Que no se suman Al menos En estos últimos años A golpes de estado O a conspiraciones Contra su propio país ¿No? Ahora Aquí no La burguesía nuestra Sobre todo La del siglo XX Es que es esta que tenemos Que se vino formando En el siglo XX Grandes riquezas Grandes Mansiones Acumulación De capitales Es una oligarquía Improductiva Que se acostumbró Solo Y eso es muy fácil ¿Verdad? A chupar De la teta Del estado No a generar riqueza Sino a chupar riqueza Negándosela A la mayoría del pueblo La riqueza petrolera Pues La apropiación De la renta Del petróleo Ellos se hicieron expertos En apropiarse De la renta Del petróleo Y para ello Fueron ayudados Por gobernantes Presidentes Ministros Banco central Etcétera Esa es la burguesía Que nosotros tenemos Tramposa Floja Que no le gusta trabajar No quiere su país Se formó Allá en el norte Con visión Nortista ¿Eh? Peti yanquis Pues como Como Los llamamos Pelucones Los llaman En Ecuador Bueno Esa es la burguesía Esta Que tenemos nosotros Esa burguesía La seguiremos Derrotando La seguiremos Derrotando Las palabras De nuestro comandante Y de Rafael Chávez Fría Como siempre Certera Y del golpe al hígado Pues A la gente De la oposición Certera Y del golpe al hígado Lo dijo clarito Y raspado Lo dijo clarito Y raspado Aquí No existe Un dirigente De la oposición En la zona De frontera Que haya salido A decir O a proponer ¿Cuál es la solución Al contrabando? ¿Cuál es la solución Al acaparamiento Que tienen algunos Supermercados? ¿Cuál es la solución? No ha salido Ni saldrá Señores No saldrá Ningún dirigente De la oposición A decir ¿Cuál es la solución A lo que está sucediendo Aquí en la zona De frontera? Porque a ellos No les sirve A ellos Bien felices Cuando pasan Por las avenidas Y ven Esas colas Y son felices Porque eso Causa malestar En la población El sobreprecio Para ellos Es lo mejor Que haya podido Pasar ahorita Porque es que Lo hemos demostrado Aquí en Trinchera Revolucionaria En otros videos anteriores O en otros programas anteriores Donde están aplicando El mismo golpe Que le aplicaron A Chile Y que tampoco Eso es Algo que se desconoce Sino que es que Hay que irlo Investigando Y ustedes buscando Unidad, batalla y victoria De Juremos Y de Juremos Hermano O hermana Que nos está escribiendo Ajá A ver Por acá me llega algo Que quería aclararte Que no es la primera vez Que me escriben esto Escuchen bien El único que vive O corrido Jesucristo también vive En nuestros corazones Pero es que Él es el nuestro ser espiritual Él es el que nos llena espiritualmente Pero políticamente El que nos llena a nosotros Se llama Hugo Rafael Chávez Fría Y espiritualmente Jesucristo Obviamente Nos hemos desconocido Es más Nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría En reiteradas oportunidades Así como se declaró Feminista También declaró El amor Y el respeto A las diferentes iglesias No ninguna iglesia en especial Sino al amor a Cristo Al amor a Cristo Indiferentemente de la religión O de la iglesia Que se esté dando ahí ¿Qué hacen Los bachateros En la esquina Del comando de la Guardia Nacional? A ver Un llamado Al comandante De la Guardia Nacional Que está En este momento Dando la pelea Desde el destacamento De frontera Número 212 Y que Lo ha venido haciendo De una manera Muy excelente Entonces hay que decirlo Que también hay que decir Que hay algunos Funcionarios O servidores militares Que están haciendo Las cosas mal Eso hay que reconocerlo Porque el pueblo Nunca Miente El pueblo siempre Está pendiente Está alerta Está atento Pero no podemos Nosotros juzgar Una institución militar Por tres o cuatro Sin vergüenza Uniformado Que permiten Que haya actos De corrupción Y que Uno está diciendo La camarada O el compañero Que se hacen A las esquinas Del comando De la Guardia Nacional A la espera De poder pasar Los alimentos Nos llamaba entonces Al comandante Del destacamento De frontera Número 212 El cual Lo repito Ha dado siempre Esa lucha Esa batalla Contra el contrabande Contra el contrabande Y contra otros Muchos viajeros Delincuenciales Aquí en la zona De frontera Y que también El llamado Al capitán Que está en este momento Comandando El puesto O el comando Del municipio Intermayoreña Ajá bueno Por acá Me llegamos Mesa de texto Saludos De Pintosalina Hermano Un saludo A la gente De Pintosalina Un saludo A la gente Del barrio De La Popita También por acá Nos llega Saludos A la gente Del barrio De La Popita Para saludar Al camarada Nelson Que está En full sintonía Bueno El camarada Nelson No sabemos Nelson Tantos Nelson Que tenemos Tenemos Nelson Delgado Tenemos Nelson Becerra Tenemos Nelson Gutiérrez Tenemos bueno Una cantidad De amigos Nelson Pero camarada Hermano Y un abrazo Y también Bueno Bienvenido a Trincheras Y de aquí Llamándolo A la unidad revolucionaria Para estar nosotros Manteniendo El legado Del comandante Chávez Vamos a ver Un video En el cual Nosotros decimos Que los mismos Dirigentes Vamos a llamarlo De otra manera Del 27 de febrero Son los mismos Que están hoy Ah Que tienen un nexo Que son los sobrinos Los hermanos Los hijos Los primos Pero son los mismos Del golpe Del 27 de febrero Del Caracazo Y que hoy en día Quieren traer Nuevamente Un estallido social A nuestro país Pero que no Lo van a lograr Señores Escuchen bien Dirigente de la oposición No van a lograr Ningún Caracazo Ni nada Por el estilo Vamos a ver Entonces Y a mostrarles A nuestros Telegentes Camaradas Compañeros Combatientes Guerreros Y guerreras Que son los mismos Del 27 de febrero Los que están hoy Son los mismos Veamos ese video Son los mismos Gente que come perrarina Así titulaba la revisa producto En su edición de diciembre Del año 1990 Aunque usted no lo crea La pobreza en Venezuela En el 89 Superaba el 47% La mayoría del país No podía asumir Los costos De sus necesidades Básicas Ni servicios Ni educación Creo que estamos Puro pelando Pelando Eso no es así Un aumento de pasaje Los estudiantes La comida Todo Entonces ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere Ese posa Esa gente? ¿Uno se muere de hambre? No es así Que está en todo preso Cuando va en todo preso No se queda tranquilo Para finales del año 1989 La inflación se ubicó En 81% El acceso a los productos De primera necesidad Estaba en manos De unos pocos Que podían pagar A precios exorbitantes El trabajo informal Se convirtió En la principal fuente De ingreso De la gente 39% De los venezolanos No tenían un empleo fijo Con seguridad social Ni beneficios sociales 60% De los jóvenes En esa época No asiste A un centro De la empresa 48% Desertaba Antes de los 15 años Y solo 5% Y solo 5 de cada 10 jóvenes Que ingresaban A la educación media Culminaban Nuestros jóvenes Tienen un país Respuesta De un pueblo Federal en ese año Y quien recientemente Fue privado Fue privado de libertad Por su presunta participación En el macabro plan De golpe de estado Contra el presidente Nicolás Maduro Que incluía Entre otras cosas El bombardeo De varias instituciones Gubernamentales Entre ellas El Palacio de Miraflores Y Telesur Que la Guardia Nacional Y contingentes Del ejército Ya están en las calles Para repelir Cualquier intentona De estos grupos De estos sectores Minoritarios Que creen Que a fuerza de balazo Que saqueando El comercio Que perturbando La paz y la tranquilidad De los venezolanos Van a quebrantar El hilo constitucional Estamos dispuestos A defender la democracia Por encima De cualquier circunstancia Arriesgando Lo que sea Son los mismos Son los mismos Ustedes lo vieron Inclusive Ya apareció el vampiro Antonio Leesma Quienes En las redes sociales Decían Que lo habían golpeado Que lo habían masacrado Que lo habían amarrado Que lo habían torturado Que había salido Bueno De pies y manos amarrado Ustedes lo vieron En el video ¿No? Salió así Contento Como cuando Carlos Andrés Pérez Hacía así Algo así El vampiro Casi que sale volando Sin embargo Las redes sociales Son instrumentos El cual La gente De la oposición Maneja a la perfección Lo maneja muy bien Para crear Zozobra Para quedar Descontento Para crear Ese malestar En la población Lo que es El Facebook El Twitter El Facebook El Twitter El Whatsapp Los pines Ojo que los pines Los pines Hay que creerle Un 40% De lo que dicen 40% No todo es verdad Hay que estar muy pendiente A la hora de reenviar Esos pines Porque la precaución De la fuente Que sea fidelina Es indispensable Para todos Y cada uno De nosotros Quienes manejamos Ese tipo de redes sociales Trinchero revolucionario Aquí tiene las puertas Abiertas Para cualquier comunidad Consejo comunal Para cualquier UBCH Para cualquier integrante El polo patriótico Que traiga información O institución Militar o civil También bienvenida Porque es necesario Que desde ya Las instituciones Los que están al frente De las instituciones Le den la cara al pueblo Les indiquen Cual es la programación Que se tiene Para esta semana O para estos meses Todo eso Es importante Bueno ya llegando Nosotros al final Agradeciéndole a ustedes Por permitirnos La tarde de hoy Estar aquí acompañándonos Para el próximo programa Vamos a traer Toda la información Relacionada Al congreso De los partidos políticos Del gran pueblo patriótico Como se vivió Esa experiencia En la ciudad de Caracas Que propuestas Se elevaron Hacia nuestro presidente Nicolás Maduro Como fue esa receptividad De los partidos Esa unificación Y desde ya Como delegado Del gran pueblo patriótico Elevo Esa propuesta A todos nuestros camaradas Revolucionarios Que hacen bien La zona de frontera A estar más unidos Que nunca A evitar Y a desprendernos Del sectarismo De que no, no, no Es que nosotros Somos por acá Ustedes son por acá No, 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 no Aquí todos somos uno solo Esto es una sola lucha Esto tiene que ser Un solo batallón De revolucionarios Y revolucionarias Indiferentemente Del partido político De izquierda Al cual Pertenezcamos En mi caso Formo parte Del gran pueblo patriótico Y Gloriosamente Y muy orgulloso Del partido Movimiento Revolucionario Tupamaro Y lo hemos dicho Llamamos a la unidad De todos los partidos Llamamos a la unidad De absolutamente Todos los compañeros Y compañeras Consejos comunales A que se sumen Súmese compañero Que si usted No pertenece A ningún partido De izquierda Hermano Nosotros desde aquí Le estamos abriendo Esa oportunidad Esa opción De verdad Nosotros Con mucha humildad Y con mucho cariño Con amor Porque Como le decía Nuestro comandante Amor con amor Se paga Felicitar a todas Esas mujeres Bellas Hermosas Desde un mes O desde un día Hasta los 200 años Todas A todas A todas Un abrazo Un beso Y felicitarlas Porque bueno Venimos de una mujer Y para la mujer Todo el respeto Todo el amor Todo el cariño Y toda la comprensión Que puede haber De un hombre Hacia ellas Señores Ya que nos hemos Entablado ya De este tema Tan amoroso Tan cariñoso Tan de reflexión Vamos entonces A ver Y a despedirnos Con un Video que Es importante Que ustedes Señores Indiferentemente Político Ya esto no es lo político Que le veamos Porque es que Resulta ser Que hoy en día Le prestamos más atención A un teléfono A un celular A un móvil Que a la persona Que tenemos al lado Hay familias enteras Hoy en día Se sientan Se sientan a disfrutar Y entonces Todos ven con el teléfono Y nadie ya ni habla Los hijos Los hijos ya ni siquiera Se acercan a hablar Con los padres Por estar pendiente Del celular Las esposas No están pendientes De sus esposos O a la inversa Los esposos Muchas veces No están pendientes No están pendientes De ella Por estar pendientes De un celular Y es así Como este Aparatico Como este aparatico Que tenemos acá Nos ha quitado Mucho tiempo De nuestras vidas Importantes Porque es que nosotros Lo que vivimos Es lo que estamos viviendo En este momento Y si nosotros En este momento Es nuestra vida Debemos De abrazar A nuestros hijos De conversar Con nuestros padres Quienes tienen Ese placer De tener a sus padres Vivos De abrazar A su mamá Abrazar a su papá De poder hablar Con ellos De poder Nosotros los padres Hablar con nuestros hijos Con nuestra familia Con los amigos Hasta los amigos Se han perdido Hoy iba uno A una fiesta Y todo el mundo Pegaba celulares Ya nadie Ni siquiera Se toma la moleta De ir a bailar Porque están todos Pegados a los teléfonos Pues señores Con ese video hermoso Los voy a dejar Para que ustedes Reflexionen Para que todos nosotros Reflexionemos Y bueno Busquemos la manera De cambiar Porque nosotros Todos podemos cambiar Todo está en nosotros El cambio De cada uno De nosotros Está en nosotros No está en más nadie Ahí les dejo Ese hermoso video Chao De vive ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!